Entre tanto en Cúcuta se llevó a cabo una rueda de negocios en cabeza del Ministerio de Trabajo, evento que hace parte del proyecto Educándonos para la Paz. Desde el Ministerio del Trabajo se ha puesto en marcha el programa Educándonos para la Paz, la Convivencia y el Trabajo Decente, como parte de las respuestas a las víctimas del conflicto armado. Nace directamente desde el seno del Ministerio del Trabajo. Hay una preocupación por parte del gobierno central, quien nos pide a nosotros como organización ejecutar todo el plan temático, técnico, para poder acompañar a las víctimas. Se trabaja conjuntamente con instituciones como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de Estados Iberoamericanos. La capacitación de la formación técnica ya finalizó la semana pasada. En este momento estamos ya con dos meses para que los beneficiarios hagan su proceso de práctica, su contrato de aprendizaje y puedan ya vincularse de una manera efectiva y con empoderamiento al sector laboral de Norte de Santander. Más de 50 personas se han capacitado gracias a Unipaz. Aún continuamos con el Instituto Intel como de la mano trabajando por los muchachos hasta el día de diciembre que ellos se van a grabar. Igualmente los vamos a certificar y los vamos a grabar con el Instituto Intel en una misma ceremonia graduación. Este proyecto beneficia de manera directa a 3.025 víctimas del conflicto armado en toda Colombia registrados en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas.